PEGI 18 Así fue que conocimos otra de las creativas actividades para conseguir dinero en el viejo oeste. ¡Vamos a continuar! ¡Let's play! Una nueva entrada en el diario. Oigan, sí, no hemos estado leyendo el diario, mi querido Arthur. Es hora de levantarse, amigo. Disculpa que te interrumpa tu siesta, pero es necesario. Vamos a ver entonces aquí qué hay de nuevo. Muy bien. ¿Qué más? Me encontré con un viejo borracho en Valentine. Decía que era duelista, pero parecía más bien un payaso. ¿Otro pobre infeliz estaba escribiendo un libro sobre él? O lo intentaba. El escritor se apellida Levin, el asesino Jim Calloway. Por lo visto, Levin necesita más información. Ese Levin es al que tenemos que encontrar en alguna cantina de algún lugar. Porque ya no estuvo donde lo habíamos visto por primera vez. Me pidió que encuentre a varias personas que han pasado más tiempo que yo bajo el ojo público y que conocieron al viejo Jim cuando era un asesino de verdad. Sus nombres son Emmett Granger, Flacco Hernández, Billy Midnight y Black Bell. No son personas, son pistoleros legendarios. No me vengan con cuentos. Suenan a compañía de circo. Ya veremos cómo son todos estos que dicen ser asesinos famosos. No me hago muchas ilusiones. Y cómo no, eh. La verdad es que el mexicano estaba bárbaro. Pero conocí a Emmett Granger. Creo que nunca había disfrutado tanto al ver a alguien muerto como con ese miserable. El cerdo incluso me lanzó un cuchillo. Hijo de su mamá. Vamos a ver quién más está por aquí. Supongo que Billy Midnight nunca logró escapar de su pasado. El tipo deliraba sobre haberle disparado a alguien por la espalda o mientras dormía fue el que perseguimos en el tren o algo así. Demasiado sensible, en mi opinión. En cualquier caso, estaba consumido por la culpa. Así que intentó matarme. Todo un caballero. Qué bonita familia, qué bonita. A ver, esta mujer me encantó. Me cayó muy bien, eh. Black Bell. Qué mujer. Si ella fuera más joven y yo anduviera buscando una mujer con la que salir a matar, habríamos hecho una pareja excelente. Recuerden que tuvo como seis esposos, ocho esposos, no sé. Me dijo que el viejo Beau Callaway era un farsante y un mentiroso. Qué sorpresa. Muy bien. Y pues bueno, le tomamos algunos análisis a ranas, cocodrilos y todo. Encontré a Flaco Hernández para ese libro absurdo. Lo maté. El bastardo intentó escapar, pero lo atrapé. De todas formas, no parecía que fuéramos a hacernos muy amigos. Y encontramos a su banda y a todo, eh. Aquí tenemos, pues, hongo para sol. Todo lo que vamos encontrando. Miren nada más qué chulada. Y finalmente, lo del capítulo anterior, José y yo fuimos a robar. Como en los viejos tiempos. Los objetivos eran un par de payasos de una granja, padre e hijo. Robamos un carro y se lo vendimos a un tipo de José, que conoció en un extraño lugar llamado Ranch Esmeralde. Ranch Esmeralde, perdón. No sé qué se traen entre manos ahí, pero ese comprador de bienes robados nos pidió que asaltáramos a su propia familia. Política. Hasta yo, que soy un forajido, creo que eso es caer bajo. Pero el padre y el hijo a los que robamos eran la prueba de que incluso Dios comete errores a veces. Ah, qué cosas de la vida, eh. José interpretó el papel de su vida. Una especie de charlatán que vendía una cura para los dolores de espalda. La situación era bastante ridícula, aunque brillante. Y vaya que lo consiguió, eh. Vaya que lo consiguió. Ahorros de la banda. ¿Cómo vamos con la banda? Vamos muy bien. Fantástico, vámonos. Suficiente información. Muy bien. Vamos a ver el mapa y vamos a ver cuál va a ser nuestra, bueno, la aventura de hoy. Recuerden que solo estamos haciendo una sola aventura por capítulo ahorita, por lo que ya les comenté, de que todo esto lo estoy grabando el mismo día, ocho capítulos seguidos. Y para mí ahorita son las 9.40 de la noche. Imagínense, voy a terminar como a las, no sé, dos de la mañana yo creo, pero ni modo. Javier Escuela, este es el que falta y esta se va a poner bien interesante, eh. El primero será el último. Dodge ha pedido que se intente, se intente. Salvar a Sean, Sean, o como se diga, de los cazarrecompensas que lo tienen retenido en Blackwater. O sea que va a suceder un tiroteo y nos van a boletinar, o como se diga, como aquí lo que hicimos en el rescate de la cárcel en Fort Wallace. Algo así va a suceder, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Los amigos son los amigos y aquí somos como familia. Así que marcamos el destino. No sé si podamos viajar rápido aquí. Podemos probar lo que mejoramos en nuestro campamento, en nuestra tienda de campaña. A ver, vamos a intentarlo. Porque así estaría fantástico, nos ahorramos. ¡Ey! ¿Cómo estás, Tilly? Nos ahorraríamos un montón de tiempo. A ver, y así vemos cómo funciona. Dormir, inspeccionar, sentarse... No, aquí no está el... Este, ¿cómo se llama? El mapa. Ah, aquí está el mapa, miren. Viaje rápido. A ver. Ah, pero creo que es solo a donde hemos ido. En algún momento de la vida. Caliga Hall, Rancho Esmeralda, Strawberry, Valentine's, St. Denis, Rhodes, Lagras... No está, ¿eh? No, no está. Ni modo. Pues vamos a tener que ir a cabalgata y pues ya después podremos regresar con el viaje rápido. ¡Vámonos aquí! Blackwater y sus alrededores están en confinamiento, como muestra la zona. Roja del mapa del menú. Ok, si nos ven la policía, es que Blackwater todavía nos busca a nosotros. O sea, ese es el problema. Por eso está todo de color rojo, ¿ya vieron? Sí, está todo esto. Se busca vivo o muerto. O sea, ¿cómo vamos a rescatar a alguien que... está en una zona en donde no deberíamos nosotros estar? No nos debe de ver nadie. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Ponernos algo que nunca uso, que es la máscara. No, caballo. La máscara... El paliacate, o como le quieran decir. Aunque no sé si por andar así nos tomen como justamente lo que somos, un forajido. ¿Por qué el mapa nos está llevando por allá? A ver, nada más dejen de ver. No, sí, vamos perfecto. Vamos fabuloso. ¡Híjole! Pues a ver cómo nos va en esta zona, ¿eh? De entrada ya, con lo que nos están advirtiendo, no pinta nada bien. Se va a poner buena. Interesante la situación. Miren, ahí parece que son alguaciles. Sí, eran alguaciles. Aparecían rojos. Ok, deseenme suerte. ¡Madre mía! ¡Ay, qué weird! ¿Ya ven lo que les digo? Oigan, pero lo curioso y lo raro de alguna manera es que Dodge, digo, perdón, este Arthur Morgan no estuvo en Blackwater con todo lo que pasó. Tal vez denunciaron a toda la banda, a quien sea que vean, automáticamente... Sí, ahí viene un policía. No, ya valí. Ni modo, vamos a tener que asesinarlo, pero... lo siento. No, nos surge, nos surge tónico de esta cosa. ¡Vámonos, vámonos, 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 nos mataron, le dieron a nuestro... ¡Nooo! Van a pagar, caro Spirit, ¡no! ¡Aaah, papá! ¡Aaah! ¡Uh! No, ya. Oigan, está terrible venir aquí a Blackwater. ¡Wow! Muy bien, pues tuve que volver a cargar la partida, pero finalmente... A ver, según yo, sí todo sigue como estaba. Este, entonces ahora lo que hay que hacer es ir, pero con un caballo cualquiera, o sea, no con nuestro caballo principal, porque vieron que aunque teníamos el paliacate, o como le quieran, la máscara esta grande, no funcionó, o sea, tenemos que ir con este mono, Juan Scutia, o ¿cómo se llama? Juan Scutia, ya le ando cambiando yo aquí el nombre, pero es que se busca vivo, muerto, no, 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 pues muerto nos dejaron a nosotros. Déjenme ver si hay alguna forma, bueno, vamos a volverlo a intentar, vaya. Aquí estamos de nuevo en la zona maldita de Blackwater, entonces lo que se me ocurre que podemos hacer es no ir por los caminos principales como tal, sino vamos a a llegar directo por, vaya, por la vegetación y toda esta parte salvaje, espero que, es más, deberíamos alejarnos de donde haya personas y todo, porque ya vimos que cuando te buscan, te buscan, y no importa que traigas paleacate o no, o lo que sea, así que por atrás, ahora sí que vamos a llegar por el backstage, vamos a ver cómo nos va con esto y, pues bueno, qué peligros nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, de entrada, pues ya no se puede pasar, y es lo malo de ir por donde no es el camino principal, si de por sí, ya ven que yo soy un cafre, pero miren, aquí es, ay, aquí es, es que así era, así era, maníacos, a lot, uniformes everywhere, ¿y se Sean? no, no, no creo que así, damn it, ¿dónde es Trelawney? quién sabe, ay, just, ay, ¿dónde está ese pequeño iris, no sé, Trelawney está tratando de encontrar, ¿hay alguien en el Blackwater para ver cómo las cosas están en el lugar con los Pinkertons, los guay hunters, y fotos de los se hay mucha dinero en esa ciudad y eso es lo que va a permanecer, por ahora ¿por qué no han quedado a Shawn? creo que él es un peor ¿y el que quiero probarlo públicamente? ¿Gentlemen? Shawn está siendo movido a la Upper Montana y luego a una prisión federal en el west ¡****! no podemos rescatar a la gente de alguna prisión federal o nos olvidamos de él es nuestra oportunidad venga esto se va a poner movidito eh, pues misión rescate suicida y si no nos vamos a México jajaja está cerquita vamos a ir bien equipados yo creo que esto no vamos a darle con... como este tiene más alcance creo que nos puede salvar la vida el rifle Springfield y pues ya vámonos venga eso excelente pues aquí vamos una aventura más ahora sí como deben de ser las cosas encuentra el bote si, es que yo me metí como si nada pasara por el camino principal vale mala idea pues vamos a seguirlo piensas 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 si, es que no podemos eso sí, nadie lo va a negar. son de esos parlanchines que no paran de hablar como alguien que conozco. Ok, pues vamos a esperar el momento oportuno, espero no vaya a ahogar en el intento a... ...que se encuentran en algún lugar alrededor de aquí, donde los luchadores se encuentran... ...y se transferen antes de continuar hacia el océano. Me imagino que es donde están dirigidos. Híjole, va a haber cazarrecompensas, autoridades... ...esto se va a descontrolar. Y miren ese nivel de detalle, caray, yo no me dejo de maravillar, eh. En serio que no. Fantástico, fantástico lo que hizo Rockstar con este juego, en ese sentido. Muy bien. ¿Ahora qué? Parece que así vamos a estar, que si no lo puedo yo en serio adelantar o algo. Uy, no, vean como sí, aquí el mapa nos indica que hay peligro por todos lados, eh. Ahí enfrente... ...hay un puntito rojo al fondo. No sé si desde acá. Ok, caballeros, qué educado este cuate, por real. Me cae bien. ...certainly kicking up enough of a fuss. ...yep, that's definitely Sean. ...Oh, they're giving him a decent kicking. ...Well, you can only imagine the shit he's been giving them. ...Oh, yes. ...They're taking him up the canyon. Ok... ...There's Charles, on the other side. ...Let's go. ...What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Madre mía. Cuidado. Esto no se va a poner bonito, eh. Bueno, un poco. Y tenemos, ¿saben qué? Que llenarnos... Tenemos que comer algo, porque si no nos va a cargar aquí el payasito. Déjenme ver qué nos puede dar un poquito de vida, de salud. Y que nos dé además... Este está bien. Eso, delicioso. Frijoles al horno antes de... ...que comience la acción. Y también... ...algo que nos llene... ...el dead... ...el dead eye. Vamos, vamos, algo. Eso, mire. Eso está bastante bien. Mmm. Un bourbon de Kentucky. Un poquito de alcohol para aflojar, para poner para los nervios. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Suena bien. Keep your head down. Wait. Okay, este tipo... Okay, yo sigo a este cuate que parece que sabe lo que hace. Y nosotros hay que preparar el arma arrojadiza. Ay, los podríamos quemar, eh. Pero... Vamos a preparar los cuchillos. Estamos aquí. Él todavía está en el medio. Gentlemen. Gentlemen. Excuse me. Queridos hermanos. Mi esposa está tomando mal. Gravemente mal. ¿Qué es el problema? Es el señor Bessi. Es el señor Bessi. Tú tomas el señor Bessi. ¿Dónde está ella? Vamos a ir ahora. Keep down. Estoy en la misma. Si me pierda... Si me pierda Bessi, me pierda todo. Calm down, señor. No puedo, no puedo. No puedo. Estoy en el camino. Desbloqueaste el desafío experto en armas. Oye, ese se resistió, eh. Ok. Ok, con permiso. Primero ya saben. Primero lo primero. Vámonos de volada. Con nuestro amigo. Seguimos con lo mismo de Sigiloso. ¿Creen que podamos hacerlo igual? No creo. ¡No! Lo sabía. Venga, necesitamos un rifle. No, este está bien. Vamos a recargar. ¡Ah! ¡Ah! Sigue vivo ese cuate. ¿Cómo es que sigue vivo? ¡Ah! 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 En sus partes nobles. ¡Venga! 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 ¡Au! ¡Uy! Ok, ya se lo echó él. Allá arriba vi algo. Vamos a movernos. Ahorita no es momento de saquear, ni modo. No hay momento de saquear. ¿Quién es el malo? ¡Eso! ¡Le ayudamos! Venga, 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 venga. Parece que ya. Pudiéramos saquear, aunque sea uno, voy a saquear. No me quiero quedar con las ganas, caray. No, ya. No hay tiempo. No hay tiempo. Vámonos, vámonos, vámonos. Si al final nos dejan aquí, pues ya saqueamos a todos. ¡Rápido! ¡Saca el arma, hermano! Ok, ya los mataste. ¡Qué bueno eres, amigo! Porque ahora sí me puse de lento. Un poquito de munición. Venga, venga, venga. ¡Sí! Ya nos saqueamos a toda esa bola de gil. Y nosotros, vámonos con este que sabe la... ¡Ah, madre mía! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía con la... ¿Qué me pasa con la puntería, caray? ¡Hay alguien ahí en la torre! ¡Fantástico! ¡Adiós! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¡Recárgale rápido, hermano! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Shin! ¡Se nos acabó! ¡No, ¿saben qué? Vamos a comernos algo de... Del Bulleye. Porque si no, nos van a matar. Al de abajito, al de arriba, a todos. ¡Ahí viene! ¿Qué? ¡Huyeron! ¡Rescata, Sean! Ok, nada más déjenme de volada. Este, sí puedo saquear o no puedo saquear. ¡Ay, vean toda la...! No, creo que ahora sí podemos, eh. Ok, ok, ok. No, olvídelo. ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde están? ¡Ah, aquí está! Está colgado, ni lo había visto. Ok. ¿Cómo estás, viejo amigo? Se puso intenso, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está un beso, Arthur? ¡A warm embrace para un hermano perdido ahora encontrado! ¿Sabes? Nada más me significa más que esto, la relación. El bondad que nos compartimos es la más real cosa para mí. Yo me maté por ello, yo me maté por ello. Pero en espalda de todo eso, yo me dejaría fácil de ir aquí a la rodar si Charles hadn't stopped me. ¡No creí una palabra de eso, Arthur! ¡Vámonos de aquí! 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 Me cae bien ese tipo Me cae bien, compendio actualizado Tomahawk Este es un hacha, a ver Ahora ya podemos entonces Pues hacer otro tipo de cosas Frecuencia de uso, bla bla bla, Tomahawk básico Con un mango ligero de madera y una fina hoja Se parece a la de God of War Esta arma resistente y rápida es ideal como arma rojadiza Para realizar ataques rápidos Y de ser necesario, también se puede usar Como arma cuerpo a cuerpo al enfrentarse enemigos En combates a corta distancia Puede comprárselo a algunos vendedores de dudosa Reputación, como al tipo ese Que nos anda comprando las diligencias Aunque te ahorrarás el viaje si lo Recuperas después de lanzarlo Ay, 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 tiene muy buen daño Muy bien, fantástico Bienvenido a bordo Es una nueva arma rojadiza La verdad es que nada Nada discreta en comparación de los cuchillos Y vuelvo a ser caballero de bronce Puro bronce, pero bueno Déjenme saqueo todo Y si encontramos algo interesante Pues les aviso He terminado Hasta ya nos está Se nos está anocheciendo De tanto que estoy revisando Pero es que de verdad En este juego Las provisiones lo son todo Así que vámonos ya de aquí De regreso al campamento A ver si no No sé Una emboscada o algo en el camino Ojalá que no Un cazador que tiene la pierna atrapada Hay una trampa de oso Esas cosas Vamos a desarmar la trampa Pobre cuate ¿No habrá sido el Jason De viernes 13? Pobre Una medicinita o algo De nada De nada ¿En serio? Ok Munición nos va a regalar Pues gracias Pobre cuate Imagínense Una trampa de oso Trae de despedazar La pierna Pero bueno Afortunadamente Este si lo pudo ayudar Y no como a la damisela Del capítulo anterior Es que de verdad Luego en lugar de ayudarlos Yo los Pobrecito Les va peor Y se nos hizo De noche Madre mía Pero bueno Ya estamos en casita Y vamos a ver ahora Que sucede Porque esta era La última misión Principal Por así decirlo Que había disponible Épale Ahí quédese Este Cargamento No saben que Se merece Spirit No sé De entrada Que le demos Algo de comida Por favor Una manzanita Una zanahoria Una party Una fiesta Somos unos guiñones Oyen Nos íbamos a sentar Ahí La banda celebra Que se envolvió Sano y salvo Y no estará disponible Hasta Un buen rato Tenemos que dormir Yo creo Lo que sea Pero miren Aquí hay cerveza O algo Aquí hay como Cervecita O algo Vamos a agarrar Una cervecita Eso Rico Se aumentó El de Ay Toda la cosa Podemos cantar Que bueno Que bueno Ok Que buena Party Y miren Hay alcohol Por todos lados Ya vieron Ahora sí Aquí también Hay alcohol De algo O sea Ahorita No podemos Hacer otra cosa Más que Ponernos Happies Ok Ok ¿Quién va a bailar Con quién? ¿Y nosotros qué? ¿Con nadie? Sí Vamos a bailar Con Maribet Eso Miren qué bonito Caray O sea Dar vuelta Madre mía Qué padrísimo Qué padrísimo Me gustó esto Gracias 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 Oye Qué buena onda Está genial Todo esto Podemos hablar No Ellos hay que dejarlos En paz Y acá Miren Acá están contando Cosas O haciendo Quién sabe qué Contando anécdotas Yo creo El reverendo Madre mía ¿Sabes qué? Yo creo Que ya Pobre Cuate De verdad Qué feo El alcoholismo Cuando te controla Qué feo Ahora verán Los padrones Ay Ya se secó El jacalito Donde colgaba Mi espada Pa' qué Es tanto Laberinto Si al cabo Todo se Acaba Madre mía Madre mía Qué padre Qué padre Pues ya Ahora sí que todos Están bien contentos Qué diferente A como comenzamos El juego En donde solo había Preocupación Había Tristeza Desesperanza Pero ahorita Estamos viendo algo Totalmente Diferente Y yo creo Que llegó el momento De que descanse De que duerma Y toda la cosa Y vamos a ver Qué sucede A ver Vamos a dormir Hasta la mañana Cinco horitas Bueno Ni modo Es lo que hay Y vamos a ver Si entonces Continúa la historia Con nuevas misiones Este Bueno Obviamente Tiene que continuar La historia Pero vamos a ver Qué nuevas historias Principales O misiones Principales Se activan Va a estar interesantes Todos bien crudos Eso sí Ahorita Después de la Del reventón Que se acaban De aventar Estos muchachos A ver Ok Hay cigarrillos Hay no sé Qué tanta cosa Cama Cera para el pelo Pues con permiso Agarramos Ya tenemos Un poquito más Fantástico Pero bueno Ahorita no estamos Para esto Vamos a ver Ahora qué sigue Qué nos dice Dodge Buenos días Qué tal Durmieron Ok Este Parece que sí Parece que sí Se activaron Nuevas cosas Mire nada más De entrada Bueno en el mapa No habrá nada De misiones Principales Pero ya se nos Activó esta Que se llama John Marston John necesita hablar De algo importante John Marston El protagonista Del primer juego Qué nos dirá Oh madre mía Es algo que vamos A tener que averiguar En el siguiente capítulo Maniacos Porque hemos llegado Al game over Pero bueno No hay mucho que esperar Nos vamos a ver El día de mañana En el siguiente episodio De Gabomanía El canal de tu pasión Y diversión Vámonos Continúe De la verdad Ywayo Vamos a ver Vamos a ver Gracias.